Ya con todo listo para iniciar la conferencia, anunciaron que comenzarían en cuanto llegara Ninel Conde, claro poniendo en evidencia que venía tarde. La sorpresa fue que Ninel venía entrando, lo escuchó e hizo tremendo entripado. Y aunque luego justificaron lo dicho, Ninel ya no quiso cantar y así se defendió. Oh manches, tengo horas en el estacionamiento, ahí toda torcida en mi carro. ¿Qué le vas a pedir a Santa Baloguña? Me paré temprano, es demasiado temprano para estar tan producida. Pero sí nos contó que las fechas decembrinas las pasaré en familia, tal vez en alguna playa, y que de la dieta ya ni se acuerda. A pesar que he comido como si no hubiera mañana, me siento muy culpable porque no he empezado la vacación y ya estoy muy, muy desatada. Pero ya no me he empacado, en enero ya empezamos. Escuchen bien los interesados, Ninel anda en busca de Galán, pero parece que ya ni los rituales le funcionan. No me voy a poner nada, ya les dije, porque no. O sea, nada de calzón rojo, porque no. Llevo cinco años poniéndome, ay qué vergüenza, no escuchen. Calzón es rojo si no me funciona, así que pues mejor ya otra cosa, ¿no? Eso sí, con Galán o soltera, ella pondrá mucha atención en sus negocios y así podrá cumplir los siguientes propósitos. Disfrutar un poquito más como mamá, viajar un poco más de placer, mis propósitos, me la volé. Pero es que la verdad que este año casi no tuve vida, no tuve vida, no pude disfrutar mucho a mis hijos, no pude viajar mucho de placer. Y trabajar menos y ganar más. ¡Guau! Lo que queremos todos, trabajar menos y ganar más. La fórmula perfecta, ¿cómo? No, yo quiero trabajar más y ganar más. Trabajar más y ganar más.